17 párvulos de Benidorm sin escuela El Partido Popular de Benidorm, por boca de su portavoz Antonio Pérez, ha manifestado su preocupación porque, a día de hoy, 17 niños empadronados en la ciudad se han quedado sin plaza en las escuelas infantiles. Aunque Pérez está satisfecho porque el mismo ayuntamiento ha anunciado que no habrá déficit de plazas ni en primaria ni en secundaria, tramos que dependen de la Consejería de Educación mostró su sorpresa y desazón porque las escuelas infantiles de competencia municipal, a pesar de la demanda, podrían dejar sin matrícula a niños de familias censadas en Benidorma. Pues nos encontramos con unas listas publicadas en el tablón de anuncios sobre un tramo educativo de exclusiva competencia municipal, como son nuestras escuelas infantiles, que en el mismo día en el que se abre el plazo para el servicio de atención a primera infancia, para esos menores de uno y dos años, ya tenemos en estas listas que hay una lista de espera, o hay un total de 17 menores de párvulos de un año, que no han obtenido plaza en la educación municipal, en las escuelas infantiles municipales, de exclusiva competencia municipal, porque no había pupitres suficientes. Y ahora estamos, como ciudad, en una situación incómoda, básicamente para las familias que no han obtenido plaza. Estamos hablando, como digo, de 17 menores empadronados que no han obtenido plaza, pero luego a esto hay que añadir también 17 menores en ese tramo educativo, que estando la unidad familiar empadronada, toda la unidad familiar empadronada en Benidorm, con menos de un año de antigüedad, es decir, los que llegaron hace 11 meses, que están perfectamente instalados, también son 17 los menores que no han obtenido plaza. Y luego hay otros datos, familias que llevan en Benidorm menos de un año, pero están todos posiblemente empadronados en Benidorm, o seguramente empadronados en Benidorm, porque así lo exigen las bases, en los párvulos de dos años, nos encontramos con que también hay un total de 26 menores, bueno, que se han quedado en la calle. Y luego tenemos un total de 78, sumando unas y otras, y algunos flecos más, un total de 78 familias, que a la vista de estas listas deben de estar preocupadas, porque no saben dónde y en qué condiciones se van a escolarizar los menores de 0, 1 y 2 años.